Buen día, seguimos con esta serie de nueve historias de Navidad jamás contadas. Llegamos a la número ocho, que he titulado Muere San José, y que nos trae una gran sorpresa, porque esta historia es narrada por el mismísimo nuestro Señor Jesucristo. Tienes mala cara, José. No es nada, cansancio, ya pasará. Pero no pasaba. Al día siguiente le dolía más aquel costado. Jesús no lo dejó entrar en el taller. Ya se encargaría él de todo. Jesús ya tenía veinte años, estaba fuerte y conocía bien el oficio. No tenía que preocuparse José. Era la muerte que llegaba también a casa de María, como llega a todas nuestras casas. Precisamente por entonces, un poeta romano decía en un latín muy bien expresado que la muerte llama lo mismo a las chozas de los pobres que a los palacios de los reyes. Nunca hemos podido en nuestras casas cerrar el paso a la muerte. Todavía no hemos podido inventar los hombres una puerta que cierre a la muerte el paso a nuestros hogares. Solamente en casa del carpintero de Nazaret hubo un joven capaz de construir una puerta que cerraba el pase a la muerte. Pero no quiso hacer esta puerta ni tan siquiera para su propia casa. Así, la casa de María se parecía más a nuestras casas. La frente de José ardía. Ella sintió todo eso que hemos sentido nosotros en nuestras casas cuando un ser querido se ha puesto seriamente enfermo. Angustia, inquietud, preocupación. Hay un enfermo en la casa. Se anda de puntillas, se habla más bajo, se ríe menos o no se ríe nunca. Las visitas se reciben solo por unos momentos. Se les agradece su interés, se les despide enseguida para no molestar al enfermo. Cuando se sientan a la mesa los demás de la familia hablan menos y tienen menos ganas de comer. De vez en cuando se oye la voz del enfermo que llama, corre uno de los familiares, vuelve a la mesa después de un rato. Quería agua, quería cambiar de postura. Sí, también María. También ella pasó por todo esto que hemos pasado nosotros. Jesús trabajaba fuera de la casa para no molestar con el ruido de la sierra y el martillo. Al volver a casa para comer, María y él tenían siempre delante aquel puesto vacío donde se sentaba José. Madre, no comes nada. El que come poco eres tú que está trabajando todo el día y tú velando toda la noche. Tienes los ojos rojos de no dormir. Esta noche vas a dormir, ya me quedaré yo. Todo sucedió así en casa de la Virgen, con esa desconcertante naturalidad, con una semejanza abrumadora como suele suceder todo en nuestras casas en estas tristes ocasiones. Lo fantástico es precisamente esto, que la casa de la Virgen y la casa del Dios hecho hombre fue visitada por la enfermedad y la angustia y la muerte. Lo mismo que nuestras casas, que las casas de nosotros, pecadores. De vez en cuando venían las vecinas a preguntar por José y a compadecerse. Salían a cuentos, relatos de las enfermedades pasadas por sus respectivos familiares, las paperas del niño, el reuma del suegro, el dolor de costado de que murió su difunto esposo. Algunas traían hierbas medicinales. Le cueces tres dedos de esta hierba, pon una taza de agua y se la das a beber tres veces al día. Ya verás cómo le bajan las calenturas. A mí me dio un resultado estupendo cuando las calenturas de Jacobín. La noche vino la buena y simple de Marta, que también quería ayudar en algo, agradecida por los seis meses que María le cuidó cuando lo de las calenturas. Traían envuelta en trapos una piedra blanca, lisa y alargada, como un calabacín y recién calentada a las brasas. María, antes de que se enfríe, ponle al pobre José esta piedra a los pies de la cama, que ya verás lo calentito que le tiene toda la noche. Gracias, Marta. No sabes lo que te agradezco. María hizo a demanda entrar con la piedra, pero fue a esconderla en una esquina. No eran precisamente piedras calientes lo que necesitaba José. Lo imponente de este episodio es que estaba allí el mismo Omnipotente, que en un instante podía haber curado a José y haber acabado con todo aquel lío. La Virgen lo sabía muy bien. También José. Pero no le dirigieron ni una palabra, ni una mirada en este sentido. Sabían que no había llegado su hora. Sabían que no era esa la misión de Jesús. La Virgen no pidió a Cristo la curación milagrosa del enfermo. Eso que harían después millares de personas no lo hizo María, ni tan siquiera le dijo como el leproso, si quieres puedes curarle. Y mucho menos se entregó María a esa frenética descarga de súplicas y oraciones con que nosotros agobiamos a Dios cuando se nos pone grave un ser querido. Vino el médico Ibrahim Benazer con su barba cuadrada y el saco negro en sus manos. Miró la lengua de José, después le tomó el pulso, le miró el blanco del ojo y terminó apoyando la oreja primero contra el pecho y después contra la espalda de José. Ibrahim Benazer oyó ruidos raros en el pecho de José. Hizo salir a María con el pretexto de pedirle no sé qué. Cuando María fue por ello, le dijo muy serio a Jesús. Pulmonía doble. Jesús hizo como que se enteraba. En esto entró María y cambiando de conversación, Ibrahim Benazer encargó a Jesús que fuera a la botica a Cafarnaúm por no sé qué en plastos y hierbas. Y Jesús fue obediente a Cafarnaúm y trajo las cataplasmas y se las pusieron a José. Pero José se moría. Algunos de los enterados que lean esto dirán que San José se murió porque entonces no había penicilina. Pero se equivoca. José se moría porque era la voluntad de Dios que se muriese. Lo mismo que es la voluntad de Dios que un día nos muramos todos. A José le gustaba que María le recordara las cosas de su vida y María, sentada junto a la cama, le iba recordando todo, su boda, el camino hacia Belén. Y tú fuiste llamando a todas las puertas de Belén, pero nadie tenía sitio para nosotros. La noche de Navidad, contada por María a José moribundo, el viaje por el desierto a Egipto, los días difíciles del destierro. María contaba, Jesús asentía y recordaba. Jesús, en silencio, miraba a los dos. Hasta que llegó un momento en que María vio que su hijo hacía una de las poquísimas cosas que hizo como Dios en su vida privada. Puso sus manos sobre la cabeza de José y le bendijo. Su última etapa de vida terrena, José la transcurrió serenamente. Pero al término de los 50 años, se enfermó seriamente. Sus manos no podían ya sostener los objetos. El hombro izquierdo estaba entumecido. Tenía artritis y los intensos cuidados que se le daban no sirvieron de mucho. María y Jesús lo asistían amorosamente, pero Dios Padre lo llamaba desde el cielo y por eso todo fue inútil. Lo que podía hacer por él era aliviarle el mal cuando se hacía más agudo, pero no siempre lo hacía. Así el corazón, largamente probado, no resistió y al cabo de un tiempo, José llegó a su fin en la tierra. María es viuda con 35 años, viuda del mejor esposo que jamás haya existido en el mundo. María comienza a saber lo que es la muerte. Más tarde lo sabrá mucho mejor. Dios hará que María sepa mejor que nadie lo que es la muerte, para que sepa comprendernos. Cuando nosotros los pecadores le digamos después de tantas veces, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es verdad, él estaba preparado para partir porque en su alma habían madurado los frutos que yo quería para él. Le faltaba sólo uno y lo maduraría en el mismo acto de morir. De aquí en adelante empieza la narración por el mismo Jesús. Lo anterior fue una narración del padre José María y Goiloitia, apellido difícil, ahí lo escribiré en la descripción del video, que es un libro Jesús, María y José, el carpintero de Nazaret, algo así, un libro preciosísimo de los años 60, que he estado utilizando en las otras narraciones y que es precioso, que narró todo lo anterior. De aquí en adelante Jesús nos va a narrar lo que ocurrió. Esto es de un mensaje que está aprobado para su lectura con Nikhil Obstad y Imprimatur de Monseñor René Fernández. Sigamos, sigamos escuchando esta historia de los labios del mismo Jesús. Mi amado José, después de tantas fatigas, cuidados, temores y tanta cosa, me decía que su tránsito ocurriese con el consuelo de mi presencia. No ocurrió así. Él expiró en brazos de mi madre, sola, mientras yo había ido a orar por él. ¿No les gusta que haya sido así? Sin embargo, fue del agrado de mi padre y también del mío. José es el patrono de la buena muerte, porque en ella él fue consolado por María, que me representaba también a mí. Pero sobre todo, es patrono de los moribundos, porque al morir hizo su más grande sacrificio, aceptando plenamente el divino querer que me tenía lejos de él físicamente. Cuán hermosa fue la aceptación de José al momento de morir. Justamente porque aceptó estar separado de mí. Él que tanto me amaba, ha tenido el poder de allegarme a los moribundos que lo invocan esperando su ayuda, porque deben saber que a mis santos les doy el poder de intervenir benéficamente en las cosas en que ellos fueron más probados. Mi madre y yo dispusimos lo necesario para la sepultura en un lugar que se encontraba al oriente de Nazaret, en las cercanías de la colina, donde ahora hay un templo dedicado a San José. Su cuerpo ya no está en la tierra, sino que vive en el cielo, donde lo conduje yo después de mi resurrección. Él, en efecto, volvió a tomar su cuerpo cuando me presenté en lo que ustedes llamaban limbo, y permaneció conmigo feliz y glorioso hasta el día en que subí al cielo junto con todos los otros que estaban en espera de mí en el Sheol, o limbo de los justos. María, después de la muerte de José, se dedicó enteramente a mí. A su sostenimiento material proveía yo, continuando el oficio de José, y ella ganaba algunas monedas bordando, confeccionando encajes para la gente que se encargaba del templo, o para alguna novia. En aquel tiempo volvimos a Jerusalén, peregrinando como simples fieles. Gracias por escuchar esta serie de videos, y para la historia número nueve, tendremos el primer milagro de Jesús. Me parece que lo narra la misma Santísima Virgen María, y me parece que yo les dije que iba a grabar un décimo video, sí, ya recuerdo, sobre algo que nos ha revelado la Santísima Virgen María hace muy poco, unos dos años, que es inédito, esto que narraré en ese décimo video, es preciosísimo, y no se conoce. Así que, estad atentos, gracias por seguir el canal, darle like, suscribirse, porque eso ayuda al algoritmo.